El pasado 30 de abril, el aeropuerto Málaga Costa del Sol conseguía el certificado de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que acredita que el recinto cumple con la normativa internacional recomendada por el Organismo de Aviación Civil Internacional. Tras recibir la certificación, ahora se trabaja en la formación de todo el personal que tiene que ver con el aspecto operativo del funcionamiento de las dos pistas. De este modo, la segunda pista estará operativa el próximo 26 de junio, aunque su actividad vendrá determinada por la demanda. Disponer de una segunda pista permitirá, en los momentos de mayor demanda, casi duplicar el número de operaciones hasta un máximo de 72 aeronaves entrando y saliendo cada hora. De esta forma, se podrá ampliar el horizonte de destinos que estarán directamente conectados con Málaga y la Costa del Sol e incrementar la llegada de turistas por vía aérea. Así, junto con la terminal T3, se podrán atender hasta 9.500 viajeros cada hora, 30 millones al año. La segunda pista se sitúa en forma de V a 14 grados de la pista actual, entre las terminales y el río Guadalhorce. Ha tenido un coste cercano los 400 millones de euros y las obras arrancaron en agosto de 2007. Tiene una longitud de 2.750 metros y más de 340 metros en la cabecera para el despegue de aeronaves de máxima capacidad. Está equipada con una calle de rodaje paralela a la pista, cuatro calles de acceso, seis de salida y dos de conexión con el campo de vuelos existente, así como una plataforma de estacionamiento para 27 aeronaves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!